Existen dos comunidades en El Salvador que han sido los detonadores de mi curiosidad por conocer más sobre cómo dar color y teñir materiales que tradicionalmente no se tiñen con colorantes naturales o que no escuchamos mucho en la literatura de los colorantes naturales. Ambas comunidades utilizan el mismo colorante natural que es un tanino, la semilla de nacascolote, utilizan también un mordente a base de hierro para poderle dar el acabado cromático a las piezas. Una de estas comunidades es Izalco en Sonsonate, ella es Adelina Siguache, una de las últimas teñidoras de jícaras labradas, vemos que en sus manos tiene la semilla de nacascolote. Estas son las jícaras labradas que les mencionaba, donde han utilizado el nacascol. Otra de las comunidades es Guatajiagua en Morazán, al oriente del país, donde también utilizan el nacascol para dar el acabado oscuro de las piezas de barro. Cuando yo conozco estas dos técnicas y estas dos comunidades, surgen más preguntas en mi cabeza, ¿se podrían utilizar otros colorantes para dar color a las piezas de Guatajiagua? De hecho, esa fue mi tesis de investigación de peregrado. También me preguntaba si se podían teñir otros materiales, como el cuero, la madera. Pregunté a expertos teñidores sobre alguna referencia, alguna fórmula. No tuve mucho eco. Decido entonces compartir esta inquietud con los estudiantes de la Escuela de Diseño, cuando inicio como docente. La Escuela de Diseño ofrece la carrera de Licenciatura en Diseño del Producto Artesanal, son cinco años, y la carrera hace énfasis en el diseño y elaboración de productos, utilizando procesos artesanales y semi-industriales, rescatando técnicas tradicionales. La carrera se enfoca en desarrollar habilidades dirigidas hacia el autoaprendizaje, la experimentación con diferentes materiales, técnicas y procesos constructivos. A lo largo de la carrera, aprendemos técnicas de cestería, joyería, cerámica, entre otras, brindando un aprendizaje integrado. De hecho, el modelo educativo constructivista humanista pone como eje central al estudiante, como dueño de su propio aprendizaje. A la par, trabajamos con maestros artesanos. Tenemos acá a don Arcadio Hernández, maestro artesano en fibras, quien trabaja como docente auxiliar. A la par del docente, enseñando las diferentes técnicas artesanales. Experiencias más allá de la escuela de diseño y más allá del país, nos permiten también conocer prácticas educativas exitosas, donde han utilizado colorantes aplicados a otros materiales. Por ejemplo, en Estados Unidos, los cursos de algunas universidades relacionadas con textiles, pues se enfocan en la aplicación de la teoría del teñido y la fibra y tipo de colorante o tinte utilizado. En Sudamérica también encontramos algunas referencias, en Perú con la serigrafía, en Ecuador con el teñido de la lufa o el paste con hojas de espinaca. En Colombia hay una empresa que se dedica a teñir el fique con más de 20 tipos de colorante. Y en Turquía también se han encontrado referencias de cuero o madera teñida, utilizando la cáscara de la cebolla y de la granada. Desde el año 2009, imparto la cátedra de acabados del producto 2, que pertenece al eje de las tecnologías en la carrera, a nivel de cuarto año. El objetivo de la cátedra es conocer el proceso de extracción y tinción de los colorantes naturales y proponer nuevas aplicaciones y usos de los colorantes a través de la experimentación. El proceso de enseñanza-aprendizaje se enfoca en tres grandes aspectos. Primero, el rescatar técnicas tradicionales de teñido de mi país, como es el añil, las jícaras teñidas que veíamos al principio. Segundo, fomentamos la experimentación de colorantes aplicados a diferentes materiales. Vemos en la imagen las experimentaciones hechas por uno de los estudiantes dentro de la cátedra, donde probó teñir jícara, cuero, elote, entre otros. Y también fomentamos el rescate de técnicas de reserva, serigrafía, entre otros. El colorante natural más significativo para nosotros los salvadoreños es el añil. Desde el año 90, el gobierno apoya el rescate de esta técnica y para finales de los años 90, la cooperación española, la cooperación japonesa y alemana, apoyan más el procesamiento y cultivo del jiquilite. De hecho, la Escuela de Diseño se convierte en la primera universidad de tener sus tinas de añil para uso de la comunidad estudiantil. Explicarles a los jóvenes la química detrás del añil es una experiencia que cada año es más enriquecedora. Hay que bailarle al añil, le digo, para poder obtener un buen baño y un buen color de azul. Algunos se ríen y no me creen que a veces el humor y el estado de ánimo influye en tener un buen teñido. Hasta la fecha hemos elaborado nueve tinas, la última la hicimos la semana pasada y bueno, obtuvimos buenos resultados. Sin embargo, hasta el año pasado, los jóvenes decidieron bautizar la tiña de añil. Para mí esto fue un símbolo de ellos empoderarse y sentirse orgullosos de lo que habían podido hacer desde cero. También, desde el año pasado, cuento con el apoyo de un instructor, ella es Ana Evelyn González, quien hereda de su mamá la pasión por los colorantes naturales, de hecho tienen un taller de teñido en sus casas. Evelyn viaja casi que tres, cuatro horas desde Candelaria a la frontera, allá vecino con Guatemala, para poder llegar a la universidad. Y la experiencia que tiene Evelyn en materia de técnicas de reserva ha sido muy bien aprovechada. Vemos acá cómo está compartiendo su muestrario de fibras con sus compañeros. Cuando inicio con la cátedra de acabados del producto, tenía solamente a dos estudiantes inscritos. Yo decía, Dios mío, cómo voy a hacer para que estos jóvenes se entusiasmen por querer experimentar con técnicas y procesos que quizás por primera vez veían. Éramos sólo tres mujeres. Ir a las comunidades se hacía un poquito difícil por la situación de inseguridad de nuestro país. Entonces, traje a la clase las muestras que había hecho en Watajiawa con la cerámica teñida y también por primera vez replicamos el proceso de teñido de la jícara, la técnica que veíamos al inicio. Los resultados, pues no fueron muy alentadores. La luz solar de ese día no nos fue a nuestro favor. Las jícaras no quedaron tan negritas como las que veíamos al principio. Sin embargo, la semilla de la inquietud se sembró en los estudiantes por ver qué más se podía teñir, qué otros materiales se podrían utilizar con los colorantes. Y es así como vemos las primeras muestras y los resultados de estas dos estudiantes. Es una línea de luminarias en pastel teñido con taray y rosa de jamaica y un juego de bisutería vintage en cerámica blanca teñida con té negro. Es así como arrancó con el proyecto de fondo que trabajamos a lo largo de todo el ciclo. Al inicio se dan los requisitos. El proyecto consiste en desarrollar una línea de productos experimentando con un colorante natural aplicado a un cuerpo base no tradicional. En la cátedra nos referimos a un cuerpo base no tradicional como aquel material que no es usual teñirlo con un colorante o aquel material donde no encontramos muchas referencias en la bibliografía de los colorantes naturales. Brevemente voy a abordar los resultados más significativos que se han obtenido a raíz de este proyecto en los últimos cinco años. Esta propuesta que vemos ha sido la única donde el estudiante ha teñido una fibra de origen vegetal como es el tule, está teñida con tierra y con un mordente a base de hierro, en donde la estudiante llegó a esta propuesta de luminarias. El tule está tejido a una estructura de madera. Este es cemento teñido con colorantes naturales, esta es de hecho la tesis de investigación de pregrado de Evelyn, durante la cátedra experimentó con más de 40 tipos de colorante llegando a la conclusión que el coco es uno de los que mejor se comporta con el cemento. Hoy por hoy está sistematizando el proceso de teñido en frío. También hemos hecho pruebas de serigrafía con añil, utilizando la goma guar como vehículo aplicado a tela de algodón, como vemos en este cojín y también a madera contrachapada, como vemos acá en esta libreta. Se ha hecho pruebas también de trabajar el enequén, la fibra de enequén, haciendo laminados, haciendo papel, una de las propuestas de los jóvenes es este diseño de luminarias, donde el enequén ha sido trabajado primero como papel y luego ha sido teñido para construir estas piezas. Se experimentó también teñir cerámica blanca con hoja de almendro y vemos el proceso de teñido en frío, es la hoja de almendro seco, donde también se ha utilizado el alumbre como mordente. Otro estudiante también probó teñir cerámica blanca con nance y con coco, llegando a proponer esta línea de accesorios para hogar. Este proyecto nace también dentro de la cátedra, se convirtió en una tesis de investigación, donde la propuesta es utilizar los retoños que salen de la poda del árbol de teca, es un desecho orgánico, en donde la extracción se hace a base de alcohol y la investigación arrojó que el tinte extraído de la teca de esta manera y al aplicar tres capas en la superficie de madera de pino, se puede obtener un buen recubrimiento. Vemos acá parte del proceso y de las pruebas de aplicación hechas por los estudiantes. También se ha probado teñir la jícara extrayendo los colorantes a base de alcohol, el estudiante probó con más de 10 tipos de colorantes y de hecho este proyecto ha sido el que más impacto ha tenido fuera de las aulas de la universidad, ya que el estudiante llevó la técnica a una comunidad en la zona costera de mi país, en la Costa del Sol, donde abunda el coco y la jícara y hoy por hoy estos son los tipos de producto que se está trabajando junto con la comunidad para que se convierta en una fuente de ingresos. Año con año son más los estudiantes que se interesan por estudiar la carrera en diseño del producto artesanal y de hecho se vuelve más complejo y un reto el ver qué materias primas se van a utilizar. Este conjunto de resultados culminó también con la primera exposición pública de la Escuela de Diseño Texere Naturalmente Funcional, donde es una plataforma y es una marca para dar a conocer el trabajo realizado por los jóvenes y que ellos también puedan comercializar sus productos. Este año se suma otra cátedra más, siempre relacionada con el eje textil de la carrera y contamos con el apoyo de la cooperación española, quien nos brinda el espacio para poder exhibir este proyecto, estos trabajos por una semana. Reflexiones y preguntas que hacemos con los estudiantes dentro de la cátedra en relación a los colorantes, pues sí las hay. Primero, el por qué seguimos utilizando los colorantes naturales hoy en día. ¿Por qué cuando vemos un producto hecho a mano, con muy buenos acabados, con una muy buena calidad, nos atrae tanto y nos enamora? ¿Cómo podemos desarrollar una producción sustentable? Ante esto, una de las estudiantes proponía hacer un juego de bisutería en hueso de res teñido con añil y con otros colorantes, tal como vemos en la imagen. O por ejemplo, utilizar la tuza, el envoltorio del elote, para trabajarlo como papel, como laminado y proponer esta línea de luminarias. ¿Cómo podemos potencializar los recursos naturales locales para convertirnos en un país artesanalmente productivo? Como les decía, la jícara abunda bastante en mi país y lo que vemos acá es una de las propuestas realizadas por los estudiantes de la primera técnica que veíamos al principio. Hoy sí ya le logramos hallar a la técnica y obtener pues el oscuro propio de la jícara teñida con una cascolote, creo que esta es solamente la punta del iceberg, la innovación es amplia que se puede dar dentro de los colorantes naturales, mi trabajo como docente ha sido brindar un espacio de experiencias educativas para que el estudiante experimente, reflexione y pueda sacar sus conclusiones sobre el impacto que tienen hoy por hoy los colorantes en nuestra sociedad. Agradezco muchísimo su atención y estoy abierta a cualquier comentario y pregunta. Gracias. Aplausos.